La verdad que este lugar es fantástico. La pista tiene un contexto de sierras y de horizonte muy lindo. Decimos que es uno de los lugares más lindos que tiene Torquins. Junto acá al club y al predio que está al lado. Y es un espacio, como vos decís, familiar. No solo es para actividades deportivas, sino para pasar el día. Acá la gente se trajo a las reposeras, está con el mate. Y bueno, creemos que es otra posibilidad más que tenemos para ofrecer a los vecinos dentro de una política social amplia que estamos desarrollando, de desarrollo, que es que el deporte sea integral a las demás actividades. Que el deporte sea visto también como una forma de que la familia y los chicos se integren socialmente. Y es también un modo que tenemos nosotros de conocer a nuestros vecinos, de saber dónde están, de conocer a los chicos en su contexto. Es decir, no aisladamente, sino ahora que falta la escuela y que faltan otros espacios de contención. El deporte pasa a ser una herramienta importantísima. Así que celebramos que se pueda volver a la actividad, como vos decías. Y estamos ávidos de que se puedan hacer más. Todavía es muy pronto para poder decir cuál va a ser el próximo. Pero bueno, la idea es de a poquito retomar la actividad. Bueno, la importancia del deporte para la sociabilización. Generalmente uno conoce grupos de amigos que se lo hacen a través del deporte. Y no tanto quizás desde la escuela. Los grupos escolares por ahí se van separando año a año con diferentes instituciones que van albergando a los chicos. Pero los clubes o el deporte por ahí los van llevando mucho más en el tiempo juntos. Y eso es una herramienta muy importante en sociabilización, pero también en formación de personas, formación de valores. Sí, totalmente. Los clubes cumplen un rol fundamental. Y cualquier agrupación que realice actividades al aire libre, no solamente deportivas, sino lo que tiene que ver, por ejemplo, con escalada o con trekking. Cualquier actividad que implique grupos de gente y actividades que hagan bien a la salud son importantísimas por los dos temas. Desde el punto de vista de la salud, acá vemos que los chicos están corriendo, saltando. Hoy en día, en época de pandemia, donde los chicos se volvieron muy pasivos y se cortó toda actividad. Uno ve que hay un tema que tiene que ver con lo alimentario y con la pasividad. Eso se visualiza. Entonces es importante retomar que los clubes puedan hacer sus actividades, las agrupaciones. Y bueno, nosotros desde el municipio, fomentar y facilitar que los espacios públicos se puedan utilizar. Creo que haber recuperado esta pista y, como decía Sofía, ponerla en marcha y recuperar este espacio es importantísimo para que no solo el atletismo, sino cualquier otra actividad que pueda utilizar este espacio lo haga. Faltaría, como decíamos recién con Sofía, que se coloque la luminaria, ya se va avanzando en eso. Lo que es luminaria siempre le da un toque especial a los espacios, porque no es lo mismo venir hoy acá que hacer un torneo nocturno, pasa en la cancha, pasa en cualquier lugar. Y eso sería un punto muy importante de cara a la utilización social de la gente, sobre todo en época de verano, donde correr con el sol es bravo y utilizar este espacio sería realmente muy bueno. Sí, sí, el tema de iluminación siempre amplía la capacidad del lugar, la posibilidad de usarlo. Y siempre, como decís, el encanto de hacer actividades nocturnas, más ahora en verano que el clima de compañía, puede generar otro clima y otras ganas de venir a usar este lugar. Aparte el predio da para hacer un montón de cosas. O sea, uno piensa en cuestiones recreativas, en culturales, en espectáculos. El predio de adentro, digamos, da para hacer muchas cosas. Así que esa es la idea, poder reutilizarlo y darle la mayor visibilidad posible, que la gente lo pueda incluir dentro de sus actividades. Y lo de la luz sería fantástico como para poder ampliar el horario, ¿no? ¿Vas a correr? ¿Cuál sería la especialidad tuya? Bueno, no estaría en condiciones de correr en este momento. Me gusta correr, de joven lo hacía, pero bueno, creo que si lo hago hoy termino acá cerquita en el hospital. Gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes.